La biblioteca de nuestros hijos, bueno, justo hoy, primero de agosto, cumple 50 años. Y la biblioteca es una historia de amor a los demás y una historia de resiliencia, porque fue fundada por las madres de los chicos que no volvieron del accidente de los Andes en 1972. Ellas se reunieron y buscaron algo para ayudar a los demás en nombre de sus hijos. Nosotros consideramos a la biblioteca como un memorial viviente a nuestros hermanos. Hoy en día la biblioteca sigue principalmente con los mismos objetivos, con la misma misión. Desde hace 50 años tenemos becas para estudiantes, tenemos clases de informática gratuitas, armamos bibliotecas en distintas organizaciones no gubernamentales, bibliotecas en el interior, llevamos a las cárceles, llevamos, bueno, es todo amor, pero en pos de la instrucción y de la educación para que la gente menos favorecida pueda tener un futuro mejor. Bueno, yo soy padrino de la biblioteca y soy socio del primer día, o sea que la biblioteca de nuestros hijos hizo el nombre de los hijos que no volvieron, pero los hijos que no volvieron son mis amigos, son mis hermanos, que sé que están en el cielo y yo estoy acá en gratitud a ellos y en gratitud a esas madres que nos enseñaron con el ejemplo. La biblioteca nos ayudó mucho en el sentido de que nosotros también pusimos mucho en la biblioteca. Todas las mujeres que fundamos la biblioteca lo hicimos con el más dulce recuerdo, a pesar de que nuestros hijos no volvieron, pero era como si los tuviéramos al lado. Y así llegamos a donde llegamos.